Yo quería ver más claro el día, míralo ahí, yo tengo otro porque ese nosotros usamos para los domingos, el grupo nosotros, pero te voy a decir algo, yo me pusiste a perder tiempo, dinero y ahora aparece, está bien, perfecto, apareciste, dime donde nos juntamos, porque miedo no hay, no se gana ahí con power, ni con hp, ni con gana, con volante que se gana, duré mucho para hacerte el video porque estaba en las pistas corriendo, ganando primero, que eso es lo que yo sé hacer, pero, dime donde nos juntamos, bye bye. Pero, él no tiene carro, él no tiene carro, usted no tiene carro, usted no tiene derecho a hablar, usted no tiene carro, 500 mil pesos, la pista está rentada por mí, para esta semana, busque el carro, ahí tiene el dinero, no, no, ahí tiene el dinero, tenga el dinero, no olvídese el oso, ahí está la gala, ahí tiene el dinero. Miren, cuando usted fue al cliente, hermano, usted no dejó hablar a nadie, porque yo no tengo carro, pero oígame a mí, ¿dónde está el pagani que es tuyo? ¿dónde está la uru que tú pediste? Entonces, no hable, que yo no digo que las cosas son mías, sino son mías, yo tengo un McLaren 570, pero el McLaren ni siquiera es de un papá de un amigo mío, tú hablando sin saber, mi hijo, el McLaren es de un amigo mío, en el cual yo lo voy a manejar. Ahora, tú estás asustado, que no quieres correr, entonces, si usted está asustado, no corra, y agárrese de esa justificación para no correr, porque ya esa es la justificación perfecta. ¿Cuál es la justificación perfecta? Usted tiene carro, usted tiene carro, usted tiene carro, no es con el carro que tú quieres correr y tú no lo querías ver, tú lo vas a ver en la pista, nos vemos el 30, para que lo vea bien. Es más, oye lo que... ¡Suscríbete al canal!